Soy la patrona del mal, tienes razón, si, se va a tener que adaptar Es que Patricia Maldonado se ha convertido en estos últimos meses en la ama y señora del matinal del mega Creando un verdadero mito en torno a su imagen Es que la amiga de Raquel Argandoña ha generado todo un mito en torno a su persona Es que sus pataletas, reclamos y gustos son escuchados fielmente por los ejecutivos del mega Por lo menos así lo dejó entrever Renata Bravo Señalando en el late show de Vasco Mulián que la cantante Patricia Maldonado le impidió conducir el matinal Mucho Gusto Me llamaron de mega, la gerencia, para decirme que yo era la animadora, la reemplazante de Javiera Yo creo, pero me sorprendió, fíjate, porque obviamente a la Pati le molestó cuando yo la imité ¿Esto fue un rumor o te contaron de buena fuente? ¿Los mismos que me contrataron? No, claro Que la Pati había dicho que no trabaja conmigo Recordemos que esta no es la primera vez que la enemiga de Anita Alvarado tiene quejas Sobre una posible coanimadora del matinal donde ella trabaja Conocido fue el caso donde Pati Maldonado señaló no querer trabajar junto a Claudia Conserva Acto seguido, la esposa del pollo Valdivia, hoy se encuentra en el canal de Natal Yo no soy ejecutiva, yo soy empleada Hace unos días dijiste que no estáis de acuerdo con su llegada ¿Estás seguro de que dijiste eso? ¿Absolutamente seguro? ¿Te consta? No hay problema, pregúntaselo a la ejecutiva también Es que Patricia Maldonado se ha convertido en un rostro poderoso dentro de la señal privada Pero que tiene la panelista de mucho gusto Que genera tanto temor frente a sus peticiones ¿Serán escuchadas todas sus quejas y demandas? ¿Pero será real este poder de Patricia Maldonado? Uy, me parece que es poco creíble Que no tengo idea si tiene o no tiene ese poder O a lo mejor los ejecutivos de Mega Tiene miedo a perder una panelista tan pero tan potente dentro de su canal Y que genere temas de conversación en los demás medios Todos los días Yo no me entiendo, tengo que repetírselo Yo soy la... a mí no me digan Patricia, yo soy la patica ¿Quién es claro? Yo soy patica La patrona del espectáculo Lo que no me gusta se va Así de simple Y si no le mata a su mamá, a su papá, a los pollitos, al perrito Y a la abuela se la desentierro y la vuelvo a matar ¿Pero de qué te van a hacer los dichos de ella? Me encantan ¿La Patricia Maldonado? No sé, ahí es que la Patricia Maldonado es bravo Yo creo que la Patricia Maldonado es súper bravo, ¿no es cierto amigo? Es terrible, aquí siempre da problemas A los guardias sobre todo les da problemas Y al equipo también Entonces yo creo que ella por algo es la jefa aquí ¿Qué tendrá Maldonado? ¿Qué genera tanto susto en las personas? ¿Qué sucederá ahora con la llegada de Katerin Salosny? Si le cae mal a la jefa y señora de las indomables ¿Será este el nuevo escándalo de Farandulandia?